La bendición de estos nuevos equipos adquiridos estará a cargo del reverendo padre Alfonso Verrade, párroco de la parroquia Virgen Milagrosa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bendito sea Señor, porque nos permites que con la ayuda de la ciencia y la técnica, tengamos medios y vehículos para hacer más eficaz nuestro trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si bien es cierto el tema preventivo es algo que nos corresponde muchísimo a nosotros, el tema investigatorio es fundamentalmente de la Policía Nacional, concretamente de la Divincri, y lo que queremos hacer es reforzar ese trabajo con la Divincri para tener más elementos que contribuyan a la data que manejamos aquí en Miraflores con relación a los temas de seguridad ciudadana. Esto es algo que es muy importante para nosotros porque continuamos equipando nuestras fuerzas relacionadas con la seguridad ciudadana. Y acá hay un aporte de la empresa privada. La empresa UOM cuando hizo el corso del 28 de julio entregó una cantidad de dinero por concepto de publicidad. Ese dinero se ha utilizado al 100% en estos nuevos elementos que estamos entregando hoy a la comunidad miraflorina para tener más seguridad. Por ejemplo, tenemos estos lentes, que son unos lentes que van a utilizar los motoristas, que ustedes lo pueden ver ahí, que tiene una cámara incorporada en esta parte central, es un pequeño huequito. Es muy simple su manejo, se aprieta este botón que está acá durante tres segundos, y después la cámara ya está lista para poderse activar con el segundo botón, y registrarse ocurrencias que puedan servir para evidenciar hechos o para también tener elementos en procesos investigatorios. Se han comprado 10 bicicletas nuevas, varones y mujeres diferenciadas, y a cada uno de los cascos de los nuevos serenos que van a usar estas bicicletas, se les ha puesto también una cámara, que tiene el mismo sistema, que es apretando esta tecla de aquí, se activa para poder evidenciar o grabar hechos. Y nosotros hemos rebajado los índices en cuanto a los temas delictivos del distrito en más del 45%, lo cual es muy bueno, es muy positivo, eso nos compromete a seguir trabajando, y pues yo creo que hay que siempre mirar adelante y ver qué otras cosas más podemos hacer. Recordemos que las cámaras, las bicicletas, las motos, los vehículos, las pequeñas camaritas, los lentes, todos estos son elementos que se ponen al servicio de la seguridad. Hay que trabajar con los recursos humanos, sobre todo, y capacitarlos también, porque todo ello es parte de un plan integral. ¡Suscríbete al canal!